Oye, quería hacerle una pregunta a Héctor Mendoza. Todos los cubanos ya saben, disfrutamos la serie mundial, perdón, la serie del Caribe de aquella del 2015, sobre todo porque después de tantos años, tantos, tantos años donde estábamos, habíamos estado ausente, regresamos, nos eliminaron en esa primera edición donde nos representó Villa Clara y al siguiente año ganamos, ganamos con Pinar del Río y Héctor Mendoza fue una pieza clave que creo que está hasta problemas en el mundo. No hay problemas en el brazo de sobreuso que le dieron, pero sin esto Mendoza no se gana esa serie del Caribe, que date cuenta que esta es la serie del Caribe, la ganamos esta y anterior a esta, la última la ganamos hace, pero estamos hablando de décadas. Si nos pudieras contar la experiencia en esa serie del Caribe, si sientes que se te sobreuso en el rol de relevista que fue el que cumpliste, prácticamente la responsabilidad de los finales de los Juegos cayeron en ti. ¿Cómo valoras eso? Fue algo grandioso, yo siempre he dicho que para mí esa ha sido uno de los, o sea, él, esa etapa y cuando quedé subcampeón con el equipo de la Isla han sido las dos cosas más grandes que me han sucedido en mi carrera deportiva. Fue algo muy bonito, era refuerzo, estado de refuerzo con el equipo y estábamos compitiendo, incluso comenzamos perdiendo los dos primeros juegos y entonces ya en la etapa regular vino un juego con Puerto Rico que era muy decisivo, teníamos que ganar, el juego estaba empatado, aquel inning con bases llenas. Te voy a recordar algo, te voy a recordar algo, te voy a recordar algo, te voy a recordar algo. Carabía, bases llenas. Carabía, técnico aquí. Carabía, bases llenas. Saque el pie de Mendoza. Se quita un poco de arriba a la presión, pero lo que hay otra, no es fácil. De pie en todo el mundo, incluyo a los jugadores de los dos bandos. En tres y dos con las bases llenas. De lado está Mendoza. El envío, tirándole al tercero. Lo poncha. Y da el cero de nuevo. Qué clase. Ahí está, recordando. Ese fue un momento clave, o sea, recuerdo que estaba el público saltando y el box se sentía como vibrando. Yo tuve que sacar el pie y como coger un aire porque era mucha presión, jugó tres y dos y no podía entrar a esa carrera. Y yo dije, bueno, yo voy a tirar recta por medio, que baté. Recuerdo que el bateador había salido del banco, no estaba jugando regular, no había empezado jugando. Y yo dije, dentro de mí, este hombre no puede batear más a mí. Yo voy a tirarle recta y él no le va a batear. Y le tiré recta y lo ponché. Incluso nosotros hablábamos mucho cuando esa serie. Sí, 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 estábamos ahí en Puerto Rico. ¿Qué te dijo Frank? O sea, Frank, ¿cuál señal te dio Frank para ese lanzamiento? El recta, el recta, el recta. Él siempre me dijo recta y, o sea, Frank Camilo ha sido el quecho con el que mejor yo me he sentido. Como lanzando un excelente receptor que te brinda confianza. Cuando tú estás en el box y tienes a Frank Camilo detrás del home play y tú te sientes como con confianza. O sea, yo no recuerdo en realidad haberle rechazado una seña que él me pidiera. Yo, como la seña que él me daba, eso era lo que yo lanzaba porque yo tenía como confianza en lo que él pedía. Un queche muy inteligente. Entonces, él me pidió recta y medio y pues yo dije, vamos a tirarle recta y medio que no baja, no va a batear. Si me da un palo, da lo mismo que entre las cuatro. Exacto, exacto. El último juego, entras en el noveno. ¿Cómo te motivaste? Porque los últimos tres outs son los más duros de sacar, especialmente para un campeonato. Exactamente. ¿Cómo te motivaste para sacar esos últimos tres outs? O sea, el juego estaba 3-2 contra México. Y yo, cuando salí para el bode, dije, tengo que sacar como sea el primer out. El primer bateador tiene que ser out. Yo tengo que sacar el primer out. Yo no se me puede envasar ningún bateador. En mi cabeza no cabía eso. Yo dije, yo voy a lanzar fino, tengo que tratar de abrir con el primer strike y tratar de sacar el primer out. Y me basé en eso, siempre pensando en que no se envasara nadie. Yo siempre dije, no puedo dar una base por bola. Que me dejo el ron, que me dejo un hi, pero no puedo dar base por bola. Mira, vamos a recordar este momento. Y dos, Cuba gana por una. Y dos, Cuba gana por una. El envío. Y ando la tercera. Y Cuba. Mira, del río Cuba junto. Se lleva la serie del Cali. Cuba campeón. Acaban de ganar en un juegazo de pelota. Juegazo de pelota. Estos muchachos. Y vamos a sentirnos felices. Contentos con estos muchachos. Desde ese día, Rodolfo Maslun, Caridad, Cuba campeón. No. Es la última vez, sí. Cuando lo punchaste y te diste en el pecho. ¿Qué dijiste ahí? ¿Qué dijiste ahí? Como me sentí muy feliz. O sea, yo lo fui para arriba a Juliet y brincábamos. Estaba contento. La emoción. Y pensé en mi familia. Pensé en Cuba. Años que no quedábamos campeones. Y mucha gente. Recuerdo que mucha gente no creía en nosotros. Como que Cuba no podía, no podía. Y Rodolfo incluso lo dice ahí. Para todo el que habló. Todo el que comentó. Como que no se podía. Y lo logramos. Fue algo muy bonito. Me sentí súper orgulloso. No, y fue algo venir de haber perdido los primeros juegos. Sí, desde el principio. Antes del primer juego ya daban a Cuba por eliminada. Perdiendo dos juegos. Dijeron. Y a Cuba es. Ya Rodolfo ya tengo un maletín. Y en la semifinal le ganamos a Venezuela. Que había estado bateando muchísimo. El equipo de Venezuela había hecho muchísimas carreras. Y me recuerdo que Luis Ruiz entró de relevo y pichó súper bien. No, esos vatos. No, unos vatos que tenía Felipe Pérez ahí. Sí, sí. Y de grandes ligas. Ah, no, decía Marisa. Sí, sí, sí. En ese equipo también. Él no estaba cobrado. No, no. Estaba el señor de Milwaukee, Orlando Asia, estaba ahí también. Sí. No. Sí, sí. No, decía Marisa. Estaba José Castillo. Felipe Pérez. Felipe Pérez. Ah, Felipe, sí. No, no, no. No, no. No, no.